San Vicente proviene. Hola, mi nombre es Francisca Evia, directora del CEFAM de San Vicente de Tahuatahua. Hoy estamos aquí en el sector de Los Mayos, donde se está realizando la entrega de medicamentos a domicilio. En el día de hoy se eligió este sector por el sector 1 que corresponde, para poder entregar los medicamentos a las personas, a los adultos mayores que se encontraban pendientes y poder acercarnos a ellos y que no tengan que acercarse a nuestro CEFAM. Hola, soy Fabiola Hernández, enfermera del sector 1 del CEFAM de San Vicente de Tahuatahua. Hoy día en el sector de Los Mayos estamos realizando la farmacia Satélite. Es una farmacia donde le traemos los medicamentos a las personas del sector que tienen un difícil acceso a San Vicente y sobre todo ahora que estamos con la cuarentena total, que tienen dificultades para trasladarse hacia San Vicente, para sacar los permisos. Entonces, por eso venimos a la localidad de hacer la entrega. Entregamos medicamentos y alimentos a los pacientes de todo el ciclo vital, niños, adultos, adultos mayores. Nosotros trabajamos con la Junta de Vecinos de acá de Los Mayos, especialmente con don Iván, y él se organizó en primera instancia seleccionando, o sea, haciendo un listado de las personas que iban a beneficiarse de esta farmacia. Y así también fuimos gestionando que se les fuera haciendo recetas a los pacientes, que tuvieran todo el día, también les vinimos a hacer exámenes acá a algunos pacientes adultos mayores para poder tener todo el día, para poder venir hoy. Y alrededor de 71 personas se benefician con esta farmacia Satélite. Mi nombre es Iván Bustamante, vivo acá en Los Mayos, soy el presidente de la Junta de Vecinos de todo el sector. La gente está súper contenta porque ya con esto logramos que vaya menos gente al CESFAM y vaya menos gente a, digamos, a San Vicente mismo. Entonces, ¿qué más comodidad que traerle los remedios a su propia casa? Yo creo que es una iniciativa buena. Bueno, nosotros primero que nada vemos acá si algún vecino tiene algún problema, tratamos de solucionarnos nosotros primero. Si no logramos solucionarnos nosotros como personas, como vecinos, como parientes, acudimos a la municipalidad, ya sea en distintas áreas, ya sea áreas de salud o organizaciones comunitarias, no sé, en distintas áreas. Y pedimos la ayuda, la cual siempre, podría decir que siempre, se ha conseguido lo que nos hemos planteado. Hay una excelente coordinación en ese sentido. Lo bueno es que las soluciones han sido rápidas, porque sobre todo en este tiempo de pandemia, así de tema de salud, son cosas que no pueden esperar. Son cosas que hay que hacer ahora ya.